Esta noche nos encontramos con Espantapájaro, hoy te vemos una vez más en Arena Verdugo Nazi, de regreso y enfrentando a estos luchadores como la clave de Disney. Bueno pues ya tenía casi el año que no venía aquí a Arena Verdugo Nazi, ustedes saben, yo venir de Laredo, Texas, aprendí lucha mexicana de nuevo Laredo y ahora estaré aquí en Arena Santa Fe y luego San Martín y ahorita regresar de sorpresa a mi casa porque fue la primera arena aquí cuando me dieron la oportunidad aquí en Jalisco, venir aquí a Arena Verdugo Nazi. Vemos que muchos contrincantes de la Arena Nuevo Brasil te están buscando. Así es, ahí yo dejé pendientes cosas con Estrella Universal, Comando Señor, Bella Karina y bueno pues si ellos no pueden venir aquí, yo iría allá a Nuevo Laredo y terminarlos. Te estamos viendo en diferentes lugares de aquí de Guajara, Jalisco, San Martín, Santa Fe, te veremos más seguido aquí en Guajara, te estás quedando ya estable aquí o te veremos otra vez de regreso en Laredo, Texas. Mira, yo lo que le digo a todos los niños que estudien, yo tengo licenciatura en Comercio Exterior, quiero hacer una carrera en Psicología aquí en la UEG y es por eso que estoy aquí. Obviamente yo tengo un niño de cuatro años que a pesar de muchas cosas tengo que echarle ganas y obviamente aprendiéndole al profe Chale, estoy aprendiendo lucha libre mexicana. Un gran maestro como Chales García. Así es, así es un gran profesor, me llevó la invitación de venir a una noble causa aquí a esta arena y pues no lo pensé dos veces y vinimos para acá. Y sí, estoy aprendiendo lucha libre mexicana con el profesor Chale García. Vemos un campeonato que tienes ahí en sobre en tu brazo, ¿cuándo lo ganaste? Este campeonato me lo traje de San Antonio, Texas, ya tiene aproximadamente un año, este lo portó Guerrero Espacial Junior, lo portó, tiene una historia, porque luchadores como Nasty Boy y Hulk Hogan lo han tenido y ahorita pues está en mi posición. ¿Estás preparado para cualquier rival para este campeonato que vemos que hay muchos rivales aquí en Guadalajara, Jalisco, que pueden retarte por este campeonato o el mismo Guerrero Espacial Junior o el Guerrero Espacial que diga queremos este campeonato, queremos una lucha mano a mano, frente al luchador de espantapájaros? Bueno, aquí hay un tremendo talento aquí en Guadalajara, la gente es muy bonita, la comida es muy bonita también, las mujeres no se digan, pero de que hay talento, hay talento aquí. Yo creo que desde un chamaco de la primera te puede dar batería, la verdad, sinceramente, hay que reconocer que aquí en Guadalajara o en Tonalá sí hace aire. Eres un gran luchador, luchador de espantapájaro, de triple A original, luchador, te veremos próximamente en diferentes carteles, te veremos próximamente en una de las arenas que has olvidado un poco, la arena Roberto Paz en el UG. Claro, estoy abierto para ello, ahorita ya vamos a ponernos en contacto, ahorita vamos a hablar con el promotor de aquí, para venir aquí, que es mi casa, y sí, vamos a regresar a la arena Roberto Paz, porque ese es un objetivo, que no vienda a la Roberto Paz, quiere decir que no lucho en Guadalajara. Pues muchísimas gracias, felicitaciones por esta lucha, y venir una vez más a la arena Arturo Bonazzi, y además a las arenas que son bienvenidas, eres bienvenido, y seguimos establos con la carrera de los espantapájaros. No pues, me despido sin antes decirles, esto no es un truco, ni mucho menos un juego, es mi trabajo. Thank you very much. Thank you very much.